Para promover el deporte en la entidad y mostrar a Michoacán como una entidad en un estado capaz de organizar eventos del primer mundo, fue presentada, y esta es una muy buena noticia, fue presentada la Vuelta Internacional Ciclista Michoacán 2018, programada del 15 al 20 de noviembre y que reunirá a más de un centenar de corredores de diversas partes del mundo para recorrer un total de 31 municipios, como parte del impulso a la promoción de las riquezas de nuestro estado y el apoyo al deporte como herramienta fundamental para la reconstrucción del tejido social. El gobierno del estado de Michoacán a través de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte anunció la organización de esta Vuelta Ciclista Internacional. Nuestra entidad realizará este espectáculo deportivo de talla mundial que se encuentra inscrito en el calendario de la Unión Ciclista Internacional America Tour con categoría 2.2 y que tiene el aval de la Federación Mexicana de Ciclismo, mismo que contará con la participación de destacados ciclistas. Estará el michoacano Jonathan Casillas y el jalisiense Orlando Trinidad Garibay, que ganó la carrera ciclista Zacapu 2018. Esta vuelta se llevará a cabo por primera vez en Michoacán, lo cual representa un orgullo y un reto para Secufit y para todo el gobierno. Es un espectáculo deportivo con talla internacional que demuestra que Michoacán le apuesta a los grandes eventos. El director de Secufit, Jorge Díaz Acevedo, explica detalles de esta Vuelta Ciclista a Michoacán, que le reitero, se llevará a cabo del 15 al 20 de noviembre. Si yo, por primera vez en la historia, en el Estado, lo cual representa un orgullo y un reto para Secufit y para todo el gobierno. Es un espectáculo que está avalado por la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional. Por tal motivo, tiene ranking de 2.2 de medición dentro de las vueltas a nivel mundial. Participan más de 100 ciclistos del país internacional. Algunos, por mencionar, vienen competidores de Chile, Ecuador, Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, Venezuela, República Dominicana, españoles y, por supuesto, internacionales. Inicia en esta Vuelta el día 15 y termina el día 20 de noviembre. Se desarrolla dentro de seis etapas, en las cuales inician la ciudad de Guadalajara, como primera etapa. Sale a la ciudad de Zitacua. Posteriormente, la segunda etapa sale el día 16 de noviembre de la ciudad de Zitacua, en Guadalajara. Es una rastra de la ciudad de Guadalajara, como a Lázaro Cárdenas. Y el día 17 inicia la tercera etapa, que es Plaza de Cárdenas, San Juan de Aníbal. Nuevamente, se hace un arrastre de la ciudad de Zitacua, que inicia el día 18 de noviembre, con la cuarta etapa, que es el Zitacua de Zitacua. Posteriormente, se hace un arrastre de la Pazinacua, en la ciudad de Morelia, en la cual se desarrolla el día 19, la quinta etapa, que es Uruguay, la ciudad de Zamora. El día 20 se concluye la sexta etapa, que es la ciudad de Zamora, a la ciudad de Morelia. Se pretende que esta carrera llegue previo al arranque de lo que es el desfile cívico deportivo del 20 de noviembre.